Pero el día de hoy me gustaría poner a prueba su amor Extrañé tenerte en mi cama, Dios ¿Quién es? ¿Es un amigo o no? ¿Quién es Andrea? ¿Te has confundido? ¿Cómo quieres que me ponga? Mira, le hablas a su amor todavía Bienvenidos y bienvenidas, chicos El día de hoy nos encontramos con la gente fiel de Surquillo Y ustedes no saben lo que se viene Porque lo que acabamos de grabar está potente Disfruten este episodio de Exponiendo Infielos Ah, tu mamá Acabamos de comer Acaban de comer Ha salido de comer ahorita Mira, no está borrando nada, ¿seguro? No, no ¿Qué? Hermano, no sé ¿Está enamorada? Sí ¿Qué pasaría si le revisamos el celular y descubrimos que tu novia te es infiel? Dudo que pasaría eso, pero le terminaría acá ¿Le terminarías acá en vivo? Ay, mira Le terminan en vivo, flaca ¿Qué opinas? Guarda el celular, mi amor Te pueden arranchar en este momento Mi amor No, mi vida, ¿qué pasó? ¿Eres infiel de casualidad? No Entonces, ¿por qué te quieres ir? Es que, me están grabando ¿Te están grabando? Ah, eso es verdad No, se están grabando a todos Sí, por eso Este programa se llama Exponiendo Infieles Y si tú no eres infiel, no creo que tengas miedo, ¿verdad? No, no tengo miedo Qué guapa estás, ¿eh? Gracias Muy guapa tu novia, ¿eh? Ah Muy bonita Sí, muy bonita, ¿eh? Pero ya pues, jugamos normal ¿Cuántos años tienes, muñeca? ¿No? 20 20 ¿Cuántos años tienes tú? 19 19 Ah, y te gustan menores ¿Cómo? ¿Y a ti, qué fue, hermano? ¿Te gustan mayores? Mayores también Es un año, no pasa nada La diferencia es una guita, nada más ahí Mi amor, estás falteada Perdón, de repente te incomodo con mi presencia Sí, es que no Un saludo ¿Has visto mi programa, ya? No me conoces Mi nombre es Carlos Martos Me dicen Pinky Show Ustedes pueden decirme como quieran Grábense Carlos Martos, Pinky Show, ¿va? Como quieran, ya Si quieren, díganme Oye, Causa, Brother, Amigo, lo que sea Porque les puedo hacer un trato bien chévere No sé si el dinero les importa Les interese No es relevante Solamente es un papelito Pero el día de hoy me gustaría poner a prueba su amor Sí, es una cosa que vamos a ir al cine ahorita Ay, ay, ay ¿Cómo rato? ¿Qué? ¿Cómo rato? Si nos van a ofrecer dinero Sí, mira, a ver, ya Si es que de repente puedo cambiar un poquitito su salida al cine No sé, puedo pararle un toque Les ofrezco 100 soles a cada uno Para revisarles el celular Mira, 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 mira Ay, ay, ay 100 soles 100 soles por tu celular Esa la función Y no mal Pero ¿por qué no? Pero, pero ¿por qué no? ¿Tienes algo que ocultar, flaca? No, no, nada Por ahí dicen que el que no la debe no la teme, ¿no? No, si no, que es mucha gente No hay nada, mi amor Acá no hay mucha gente, bebé Acá no hay mucha gente Ya fue, aplazamos la S del cine Claro, no hay problema Ay, mira lo que te dicen Date cuenta, flaca No, pues 100 soles cada uno Préstame dinero, caballero Revisalo, revísalo, revisa, fíjate si es de verdad Pero fíjate ¿Cuánto más o menos sería? Lo que demore es rápido Unos 10, 15 minutos Rápido, nada más Revisa Mira, nos estamos demorando más Ante tu negativa Nos estamos demorando más Ah, era hace rato Préstame los dos celulares Yo he decidido cuál de revisar rápido Préstame tú tu celular Préstame tú también tu celular Sin borrar, flaca Agarra por favor los dos celulares Pues bien chicos Antes de comenzar Tres preguntas No más, ¿va? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo de relación tienen? Un año y medio Un año y medio Quiero escuchar lo de tu boca también ¿Cuánto tiempo tienen? Año y medio Año y medio Ok, año y medio de relación ¿Eres fiel totalmente? Sí ¿Tú hermano eres fiel totalmente? De todas maneras ¿O sabes algo que yo no sepa Y me quieres contar? No Un problema de pareja Como siempre Pero no tienes ningún tipo de sospecha Nada de ella Porque por algo es que estás aceptando Que le revisemos el celular ¿Quieres cerciorarte algo? O sea una pequeña sospecha De un c*** Que le tira onda cada rato Pero lo usual ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo se llama? Rodrigo se llama ¿Perdóname? Rodrigo ¿Quién es Rodrigo? Ah, está Hola Estaba la loca Ay Dios mío Desde ya estamos comenzando feo ¿Quién es Rodrigo? No, no sé quién es Rodrigo Yo creo que Revisamos y Ahí nos fijamos Chicos yo me pongo al medio Por favor Tú te pones Hermanito Tú te pones acá Muñeca Tú vente para este ladito ¿Segura que no tienes nada que esconder? No Nada que esconder Ok Présame el celular de ella primero por favor Es el rosado Vamos a comenzar contigo Pero si no tienes nada que esconder Descartemos el tuyo No, pero es que él quería Está bien Pero dejartemos el tuyo primero No, pero tú querías jugar Claro Mi amor Al último revisamos el suyo Primero dejartemos el tuyo No pasa nada Por ahí Si tú no tienes nada que esconder No pasa nada Pero es que él quería jugar Y no quiere jugar Está bien Justamente para eso Para que sea más rápido Para que ya no tengas Absolutamente nada que hacer Desbloqueame tu celular Obvio, al toque nada más Vamos a terminar rapidito Mira Si lo desbloqueas Al toque nada más Pero va a ser rápido nomás Está apurada Al toque nomás Carlitos Ya está Eso Préstame por favor Así que nada La señorita Todos los temas de comunicación Que tiene acá Son Son de Tik Tok Messenger Instagram Whatsapp Y Telegram ¿Cómo? Vamos a ver en Telegram Qué es lo que tienen ¿Por qué tienen los grupos De Telegram? Tengo grupos ahí A veces para ver Disney gratis Honestamente Ok, vamos a ver Si es cierto Sí, pero no tengo Mucho ahí Disney más gratis Ok Sí Grupos Grupos más que todo Sí, sí, sí Estoy viendo tú Qué tipo de grupos tienes Sí, son links Que me envían Y entro Sí, sí O sea, de repente Tienes por acá Un grupo No, no No, no Es la primera vez Que deja de revisar su fono ¿Nunca le has revisado El celular tú? No me dejaba ¿No te dejaba? No me dejaba ¿Por qué no le dejabas? No, no Yo sí te he dejado Usar celular Sí le he dejado Te quiere hacer quedar mal Sí, es que Es que ya una cosa Es que un rato Y otra cosa Es que a cada rato Y él quiere verlo 24-7 De contra infiel Y tú sí le has dejado Ver tu celular Yo no mal Sin problemas Sí, sin problemas No me deja tampoco No te deja tampoco Con ese tampoco Me confirmas Que tú tampoco Le dejas ver ¿No? Es que él Me quiere revisar cosas que no La verdad que no ¿Cómo, cómo, cómo? Me revisa cosas que no Listo, perfecto Perdóname Ok, no hay absolutamente nada Ok, en TikTok no tiene nada Perdón, en Instagram Y, perdón En Telegram y TikTok No tiene nada la señorita Vamos a Instagram, Carlitos Vámonos al Instagram Ay, ay, ay A ver, Katherine Es un amigo ¿Guillermo quién es? Un amigo del colegio Un amigo del colegio Déjame ver, déjame ver ¡Celous! ¡Celous! No, es un amigo del colegio Es Alam A ver Llega Ahorita damos un fotito Es un amigo del colegio Dices que nunca pensaste Enamorarte así ¿De quién es? ¿Ah? ¿De quién no pensaste Enamorarte tanto así? ¿De él? ¿De la vida? ¿De tu ex? ¿De quién? Es de un ex 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 O sea, ¿no pensaste enamorarte tanto? Sí, o sea Estaba medio así Le tomé ya Estaba medio picada ¿Y todavía sigues enamorada de tu ex? No Todo el tiempo ya ¿Por qué hablas de esto así? Estaba tomada ¿Y cuando estás tomada te acuerdas de tu ex? No, pero es que ¿Qué? ¿No quedó nada que ver con ese huevón? ¿Qué? ¿No quedó nada que ver con ese huevón? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Tú lo conoces? Él lo conoce, ¿no? ¿Lo conoces? Tendrías que preguntarle cositas a él, ¿no? ¿Él sabe cositas? Ya luego, güey Sí, luego Ok, Giselle ¿Enrique quién es? Mami en el cole también ¿De puro chico? ¿Tienes enrique? No, no tiene puro chico Solamente que yo estoy viendo la historia de puro chico Sí, pues Mi mío también ¿Y por qué te dice mi reina? Ah, es que él escribe así Él escribe así Él escribe Es Enrique Dice siempre mi reina ¿Te gustaría que yo me hables así con mis amigas? No, y mira lo que dice él Acá planean algo, ¿eh? O él planea algo Mira, dice siempre mi reina Y no te olvides ¿Comenzamos ya? No te olvides de siempre quedar en un viaje Que algún día haremos Sí, en grupo Algún día Ah, en grupo No, me quiero saber ¿Te llamas Catalina? Sí La grande ¿Me quieres quitar? Es que yo Deja que revise Deja que revise Escúchame Lo único que te pido a ti Es bajarle volumen a tu tono, mano Déjalo, mi amor Déjalo Acá podrías conocer Cuál es la verdadera personalidad de tu novio Cuando se altera, ¿no? Tranquila Si quiere hacer algo indebido Mira atrás No lo van a dejar Tranquila ¿Qué? Ok, vamos a ver a quién le dices amor Y hombres fieles, obviamente No hay nada ahí Primero veamos a quién le dices amor Oye, ¿no le dices amor a nadie por acá? No, no, por eso O sea, deje de... Bebé, a ver No hay nadie ¿What the fuck? Mamá, vaya Llama a Ando Pues para que te la dejes desplaz No uso mucho Instagram ¿Me acabo de dar cuenta? ¡Qué pique! Ok, acá se acaban las convers... Ok, vale Sí, o sea Nada de Instagram Vale Una única cuenta Muy bien No tengo más cuenta que eso No tiene nada en Instagram la señorita Falta Messenger Falta WhatsApp Elige, ¿a cuál nos vamos? Messenger o WhatsApp ¿Perdón? ¿Y si no vamos a WhatsApp? Vámonos a WhatsApp Ok Ok ¿Quién es mamá? Mi mamá, pues No te pregunto por qué podría no ser Porque yo creo que le podrían poner mamá a su mamá Y no es mamá Es su mamá, verificamos Ok Esto Ok Rodri, mira Justo me decías Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Hace meses A ver, espérate, espérate, espérate ¿Quién es Rodrigo? Dame contexto y por favor dime quién es Rodrigo Porque hay un chat de acá, Rodri, mira Es un amigo Es un amigo Sí, es un amigo Es un amigo que él dice que pasa algo ¿Qué? Es un amigo Escúchame, primero Escúchame, suéltala, no la toques No la toques No la toques Solamente te estoy preguntando ¿Quién es Rodrigo? ¿Por qué lo tienes con un corazoncito? O sea, con una carita enamorada Explícame O sea, así se ha guardado Así se ha guardado o no Así lo has guardado tú Así se ha guardado No, así lo has guardado Así se ha guardado Solito ¿Él se guardó solo? Sí, solo ¿Él se guardó solo? Sí, solo ¿Qué ha pasado? ¿Quién es Rodrigo? Es un c*** de ella que te lo cuente No, cuéntame tú quién es No, ella que te lo cuente ¿Quién es? Es un amigo, es un amigo Es un amigo, de verdad Vamos a ver Es un amigo, nada más Ay, Dios, es esto Es un amigo, nada más Un amigo Y le pasa foto de s*** Fíjame, te olvidas de mí ahorita Te olvidas de mí Pero déjalo educar Déjalo educar Pero déjalo educar Ya vio Ya está bien Ya vio Ya vio Necesito de pepear la bruja Terrible ¿Tú le mandas a tu amigo Una foto así En paño? Hace meses Cuando esa c*** te había dicho ¿Qué te había dicho? ¿Y tú qué me habías dicho? ¿Que ya no? ¿Ah? Se tratan de amor ¿Cómo quieres que me pongas? Mira, le hablas amor todavía Le hablas amor todavía ¿Qué pasa? ¿A tu y yo? Ya bebé Gracias, pero pisa Ya baby Sí, estoy yendo Espérame al frente En la noche lo vemos Ya sabes, mi amor ¿Sabes cuánto fue el mensaje, hermano? Eh... Ay, las conversaciones del 1 de julio ¿Por qué la paga, hermano? ¿Por qué la paga? No me toques No me toques A ver, préstame un ratito Un ratito Claro Sí, esperemos Mira cómo te hablas Escúchame, ¿sabes? Uy, qué rico Yo también estoy duchándome Ah, le mandaste una foto duchándote ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, extrañé tenerte en mi cama ¿Quién es? Es un amigo No, para que se vea la p*** ¿Qué tienes? Hemos hablado de esto Hemos hablado de esto Ya hablo de esto Escúchame Algo que te debería preocupar Es que es el único chat Que tiene corazoncito No existes tú por acá No, pero tú no estás por acá ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me eliminas? No está tu chat No, no está Mira El chat de él El chat de él solamente está desde el primero De junio El chat de él solamente está desde el primero más la foto Mira Ok ¿Qué t*** de Catalina? ¿Qué t*** de Catalina? ¿Qué t*** de Catalina? Escúchame ¿Por qué no tienes más chat de él? ¿Por qué no tienes chat de él? No te vas a terminar con ese p*** No te vas a terminar con ese p*** No te vas a terminar con ese p*** ¿Terminar? No te vas a terminar Oye, ya, ya no sé con él ¿Cómo t*** de p*** de ti? Pero cuéntale, p*** ¿Por qué ch*** de Catalina se agarra como p*** a mí? Oye Pero cuéntale, pero cuéntale ¿Qué le voy a contar acá a la gente? Pero cuéntale Me iba al p*** Me iba al p*** A ver, cuéntame tú Cuéntame tú ¿Qué te pasa? Cuéntame tú ¿Quién es? Era Ya van a terminar Si sos p*** con ella, hermano ¿Ivan? ¿Van? Ivan Van a terminar, supongo A ver, a ver, a ver Si yo no entiendo O si entiendo fácilmente Si ellos van a terminar Significa que ella es enamorada del chico Ya van a terminar Y ella te ha prometido que va a terminar Hace meses me había dicho eso Hace meses Le había dado tiempo Le habías dado tiempo O sea, tú has aceptado una relación a medias ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenía con el otro chico? Se lo dice suyo todo el video ¿Cuánto tiempo estaba con el otro chico? Pero díselo Pero díselo ¿Cuánto tiempo tienes con Rodrigo? Pero díselo ¿Por qué no se lo dices? ¿Cinco años? Sí, pero es que él sabe Es que él sabe No, no, ya Hace tiempo me había dicho que iba a terminar con eso A ver, no sé a quién le quiero ¿Qué tal ahorita? ¿Qué tal ahorita? El chico recién está viendo Y se entera de que tú estás saliendo con él también No, él ya sabe Él ya sabe ¿Rodrigo ya sabe? No, no se conoce No, no, también que se conozca Pero ¿Rodrigo sabe que sale contigo? ¿O pensaba en decirle cuando ella termine? Pensaba Ah, no sabe Él no ¿Y cómo es que aceptaste un año y medio de que esté con el otro y contigo a la vez, mano? Me enteré al año ¿Te enteraste? Me enteré al año No se enteré al año, él ya sabía ¿Y tú cómo aceptas una relación así? Es que él le tiene problemas Él me dijo que se va a matar Si lo dejo, que no lo hablaba Su mamá me llamó, su tía, todo el mundo Entonces ya, ¿qué voy a hacer? Pero le puedo decir la verdad una vez Oye, pero... Hace tiempo que hacen, termina con ese... No, yo no iba a terminar con él ¿Qué habla? Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, él está mal, en verdad Tiene que ir a psicóloga Porque si tú lo ves ahorita sus mensajes, todo Está mal Yo no mal Yo no quiero que revise mi fondo Pero... Revisa ¿Por qué me quieres hacer quedar mal a mí? ¿Por qué de verdad no es? Hace tiempo era porque también me parecen payaso Oye, ¿qué? Ah, tú se mueve en la cabeza, ya Ese chico, todo el rato, todo el rato me decía De verdad Ya, revisa el celular, porque yo creo que De verdad Ok, ¿cómo sabes? Dame su celular, ¿verdad? Ok Ven, le están llamando ¿Quién te está llamando? ¡Aquí, le llame! ¿Quién te está llamando? Vamos a ver si es su madrina Tú sabes quién es su madrina, ¿verdad? No, 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 no Espérame tu celular Ya no hay nada que aclarar Ya sabemos que ya sale con alguien más Y... Por cierto Desbloquea Por cierto Tú ya no estamos Tú ya no estamos Escuchame Tenía que terminar con el otro, no contigo Tenía que terminar con Rodrigo, no contigo, mano Desbloquea Desbloquea Desbloquealo Desbloquealo Yo no mal, lo voy a pisar Porque eso es lo mío, pero ahorita me estoy enterando Desbloquealo, desbloquealo ¿Por qué no me voy a descolgar? Desbloquealo Si la que me ha caído ahora es su Pero no estoy llamando ahorita Yo no compro nada por la... Yo no compro nada por la... Que raro, se le cambió, ¿no? Hace meses, tenía para terminar con ese... Hace meses, hace meses Hace meses, tenía para terminar con el... Después del tipo que me da para verte Todos los días ¿Qué tienes? Qué joder Qué mentiroso me dices Qué mentiroso me dices Desbloquealo 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 Ya, dame su celular Eh, 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 eh Tranquila Ok, el celular de nuevo Dame el celular, dame el celular Dame el celular, dame el celular Yo lo voy a tener Pásamelo Que lo desbloquee, que lo desbloquee No, quiero ver, quiero ver Quiero ver Pasa, pasa Presa, presa Presa Presamelo para revisar Mano Ya fue Mano Presa Causa los gustos Mano Tú y ella no estamos Tú y ella no estamos Tú y ella no estamos Ya, quiero ver, igual Quiero ver Quítale Mano Yo ya no sé con ella, mano Pero, ¿por qué? Pero demuestra Que no tienes nada Yo no tengo nada Pero yo no le voy a mostrar a alguien Pero demuestra ¿No estás escondiendo algo? ¿Cómo? ¿Estás escondiendo el barco? Porque inocente No te ves tampoco, ¿ah? Las pintas se engañan Pero yo Ella se quiere hacer la víctima Por eso como quiere hacer Te dar más gente de toda la gente Te estoy llamando Te puedes calmar, André ¿Qué? Oye, ¿qué me has dicho? Uy, te cambió de nombre ¿Qué te pasa? Te cambió de nombre ¿Quién es André? Andrea ¿Quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Andrea Caterin ¿Qué te dijo? Andrea Caterin ¿Qué te pasa? Andrea Caterin Según yo ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién es Andrea? ¿Caterin también te dijo? ¿Quién? ¿Caterin? ¿Sí? ¿Quién es Caterin? 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 He estado con Andrea ¿Quién es Caterin? ¿Quién es Caterin? ¿Quién es Andrea? Oye, ¿qué? ¿Ya, da personal? ¿Ya, da personal? ¿Pero quién es Andrea? Una flagra que la tenía por su favor ¿Quién es Caterin? Lo he sabido, ¿qué? ¿Quién es Caterin? Quédate de 2 años, pede Quédate de 2 años Que te da todo, que te da todo Yo me saco la mierda de verte casi todos los días, hoy Oye, ¿qué? Oye, eres un mentiroso Yo Yo fue, yo fue, yo fue Oye, ¿qué ha dado? Y es que tú ya no querías estar con él No, pero o sea, mira, todo lo que he hecho es por su salud Escúchame, está bien, pero al menos ya no es Pero escúchame, pero al menos ya no es su responsabilidad Pero o sea, mira, él sabía lo mío Y mira, ahorita me acabo de enterar a Andrés Si quieres me das uno, quizás ¿Y tú normal? ¿Tú estabas con los dos chicos normal? Él sabía No, no, yo sé que sabía, pero normal Sí, claro, es que ya Era un tema de salud, era un tema de apoyo emocional Era un tema, la verdad era eso, era un tema de apoyo emocional Porque se iba, se quería p*** y todo, entonces ya se enamoró Y tu enamorado, Rodrigo, ¿qué opina de ese tema de ayuda? Yo le dije, yo le dije ¿Y qué dijo él? ¿Normal? No, o sea, Rodrigo no sabe No sabe No, él no sabe No sabía, porque yo supongo que después eso va a recontra saber No sé, no sé, pero ya ¿Qué le vas a decir a Rodrigo? La verdad, lo que ha pasado ahorita, o sea, no entiendo La verdad, yo... Ok, perdóname por importunar, pero al menos ya tienes un peso menos encima De todo lo malo, sacale algo bueno Tienes un peso menos encima Ya no es tu responsable Sí, o sea, pero igual, o sea, una, de verdad Todo lo que hace por simplemente empatía Por ayudar Sí, o sea, de verdad es que sigue Bueno, vale, listo Por favor Podrías Acompáñalo Ay, Dios mío Que la verdad es que la verdad es que no hay En la verdad es que 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 está tan bajo el tiempo Gracias.